Me gusta, porque está linda, porque está bella, demasiado bella Ay mi niña bonita, cosita, chula, cosita, bonita, que yo papá Así como está, así me gusta, me gusta Ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle Porque está bien linda, ven conmigo mami, por favor te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que ver esta linda todo? Coge pela, pero te coge pela, y pela Y este es mi bomba, yo Adolescente, pensatiles Bonita está, eres muy linda Bonita está, estás muy bonita Bonita está, mi linda churrita Bonita está, te quiero besar Bonita está, tus lindos ojitos Bonita está, tu especito Bonita está, tus lindos ojitos Bonita está, en los cachetitos Bonita está, no te me pongas una bonita, que te tengo ganas Yo te quiero mucho, quiero mapuchear Y eso aparte de ser para ti mi reina, es un homenaje